Juan Ignacio Crespo, economista, matemático, financiero y a mí me ha llamado la atención un eslogan que presenta usted en su tuit que dice lo que no se puede predecir no se puede explicar y bueno usted predijo la crisis de 2008 predice ahora una crisis para 2017 y por favor explíqueme en qué se basa para para darnos esta noticia que no que bueno que nos echa a tiritar a todos. Bueno en medio se ha olvidado usted de una recesión la de 2012-2013 que también la predije la verdad es que es muy sencillo a grandes rasgos con un nivel de detalle grande no se puede predecir casi nada no pero predecir recesiones a grandes rasgos es muy fácil si se identifica el periodo en el que está en el que se está estamos en un periodo que yo lo sitúo su comienzo en el año 2000 con el pinchazo de la burbuja tecnológica pero popularmente está claro que se sitúa en 2008 con con la quiebra de Lehman Brothers no aunque la crisis financiera propiamente empezó en 2007 y cuando se tiene claro que se ha entrado en un periodo de las características de este que a lo largo del siglo 20 hubo otros tres muy a principios del siglo como de 1900 a 1914 que se inició la primera guerra mundial otro muy conocido que es la gran depresión y otro mucho menos conocido que incluye los dos soques del petróleo que son del 65 al 83 cuando piensas que viene algo comparable a esos periodos pues miras en esos periodos a ver qué pasó si hubo muchas recesiones o pocas cada cuánto se produjeron y haces un cálculo aproximado bueno pues eso es lo que hice yo a comienzos de la década pasada en 2002 que es la primera vez que planteé esto públicamente y por cierto la gente que me oyó se lo tomó como una broma porque en aquel momento parecía que todo iba tan bien que no podía descarrilar no cuando digo que si no se puede predecir no se puede explicar es un poco para quitarnos de encima a toda la gente que da explicaciones a toro pasado explicaciones que están muy bien para conversaciones de café con los amigos que están muy bien porque además hay veces que los argumentos para explicar algo que ha pasado son muy inteligentes como inteligentes eran muchos de los argumentos de los teólogos cuando debatían sobre cuántos ángeles podían bailar en la punta de un alfiler no había argumentos inteligentísimos pero que no tenían nada que ver con la realidad no pues eso pasa muchas veces en economía pero también en el resto de las ramas del saber por no hablar de ciencia porque cuando hablamos de ciencia ya nos metemos en algo demasiado fuerte yo creo que ciencia ciencia prácticamente sólo hay dos la matemática y la física no y la matemática como auxiliar de la física porque le da las herramientas a la física para poder formalizar lo que la física observa no bueno podemos incluir a la química también pero muy poquito más el resto yo los llamaría ramas del saber más que ciencias la economía es una rama del saber normalmente con modelos muy sofisticados y muy inteligentes pero muy poco capaces de predecir que es lo que va a ocurrir en el futuro como no sea de una manera lineal como no sea de una manera digamos inercial no cuando las cosas van bien pues siguen yendo bien cuando van mal siguen yendo mal no los cambios de ciclos lo que la mayor parte del conocimiento económico es incapaz de predecir no pero como me desviado mucho de la pregunta intentando reconducirlo la mayoría de las veces todos son explicaciones a toro pasado o son explicaciones antes de que ocurran los acontecimientos que no sirven absolutamente para nada por eso yo aviso de que si no se puede predecir no se puede explicar y a veces incluso se puede predecir pero tampoco se puede explicar por ejemplo la mecánica cuántica funciona desde hace 100 años prácticamente como un reloj es una es una ciencia de las más sublimes de las más difíciles de entender y poco intuitivas pero nunca se ha habido nadie en realidad como se como se entiende la mecánica cuánta cuántica o la cromodinámica cuántica como se la llamaría ahora no están a la caza de un modelo tiene un modelo estándar pero que es una pequeña chapuza dentro de lo sublime que es todo todo ello no acaba de entenderse bien cómo funciona porque pues porque la cabeza de los hombres no está preparada para entender ciertas cosas si para dominarlas si para aprovecharlas con de manera práctica por ejemplo lo que tenemos en ginebra no el gran colisionador de hadrones pues es una maravilla no pero lo que ocurre ahí dentro es complicadísimo de explicar es decir que a veces aunque se pueda predecir tampoco se puede explicar y que ha pasado para que usted piense que en 2017 entraremos el mundo entrará otra vez en recesión a ver son ese tipo de regularidades de las recesiones en períodos comparables a este no periodos en los que las economías se desequilibran y tardan pues normalmente 15 18 años en volver a encontrar el equilibrio no desajustes muy mundiales muy grandes que normalmente van a provocar esa esa recesión o dificultades enormes porque no tendría por qué terminar una recesión global por ejemplo para el 2012 13 yo predije una recesión global que se produjo en europa se produjo en japón china bajó a la mitad su ritmo de crecimiento pero eeuu no llegó a entrar en recesión llegó a crecer 0 25 por 100 es decir prácticamente 0 pero no llegó a entrar en contracción económica no lo importante es saber que vienen dificultades económicas muy grandes que muy probablemente vamos a entrar en recesión yo diría que una probabilidad del 80 por ciento y y que eso va a ocurrir lo más normal es que se inicie en algún momento del año 2017 hay dos grandes argumentos para pensar en eso uno es la caída de los beneficios empresariales en eeuu y en europa en mi libro mis libros yo siempre pongo un gráfico que indica muchos gráficos gráficos pero hay uno que no falla nunca que está fijo en todos los libros y en todas las conferencias que doy que es cómo se comportan los beneficios empresariales en eeuu y como cada vez que caen a lo largo de varios trimestres prácticamente siempre la cosa termina en una recesión sólo una vez desde el año 1950 es decir en los últimos 66 años en que no se produjo una recesión pero se produjo algo que fue un susto enorme el crack del 87 es decir en los 86 caen los beneficios empresariales no se entra en recesión pero en el 87 hay un crack de bolsa pues el mayor que se conoce no como ve entonces ese susto o muerte o recesión o crack de bolsa no los beneficios empresariales también están cayendo desde hace tiempo en en europa y en las empresas industriales de china entonces todo eso apunta a recesión porque apunta recesión pero cuando una empresa deja de tener los beneficios que tenía o incluso entran pérdidas lo primero que se plantea es como reajusta todo todo y el primer reajuste facilón es el de despedir a parte de la plantilla o a lo mejor cerrar una factoría completa que no es tan rentable como las demás reajustes de tipo de obtener mayor productividad es decir introducir equipos que también reemplazan a capital humano en definitiva se inicia un proceso en el que los despidos la que llevan a menor consumo el menor consumo lleva a menor demanda de productos de las empresas todas y eso lleva de nuevo a peores beneficios y vuelta el círculo vicioso no y el otro argumento que utilizo es las materias primas la caída del precio de las materias primas que se viene produciendo desde el año 2011 es tan fuerte y tan prolongada que también rara vez cuando se ha producido eso no ha entrado la economía mundial en recesión porque pues porque la propia caída del precio de las materias primas indica que hay menos actividad económica se demandan menos materias primas para producir china por ejemplo que consume la mitad de las materias primas industriales de los metales industriales que se consumen en el mundo al pasar de crecer al 15 por ciento en 2007 a crecer al 6,5 que está creciendo ahora naturalmente demanda mucho más menos materias primas y eso hace que el precio de las materias primas caiga porque le cuesta tanto rebotar el precio del petróleo el precio del petróleo de vez en cuando cae en picado lo cual le cuesta mucho subir a ver el precio del petróleo ha tenido sólo se han vivido dos caídas como esta que acabamos de vivir en los últimos 150 años y otra mayor es decir ha habido tres grandes caídas y las dos últimas la gente que tiene más de 40 a 45 años las ha vivido las ha vivido incluso casi como personas conscientes no una de ellas fue de 1980 a 1986 y esta otra que ha sido pongamos de mil 9 de 2011 a la actualidad podríamos tomar un máximo del precio del petróleo más alto en 2008 no entonces en esas dos caídas una en el siglo en pleno siglo 20 otra ya dentro del siglo 21 precio del petróleo ha caído un 80 por ciento pero hubo a finales del siglo 19 después de la guerra civil americana y coincidiendo también con otra una depresión que en eeuu se conoce como la otra gran depresión y que fuera de allí es muy poco conocida una caída del precio del petróleo casi llegó al 90 por ciento entonces acabamos de vivir una de las tres grandes caídas de los últimos 150 años cuando se producen esas caídas se producen mucho cierre de pozos petrolíferos no pozos petrolíferos que se abrieron cuando el petróleo estaba a 120 a 130 pero que si cae por debajo de 50 su precio ya no son rentables no entonces qué es lo que ocurre cuando el precio del petróleo toca suelo como lo ha hecho hace seis siete meses en 27 dólares el barril bueno que un montón de pozos de petróleo que estaban produciendo han dejado ya de producir nadie se atreve a invertir nada más nadie cree que el rebote que ya se ha producido que es pequeño tiene usted razón en términos absolutos pero no en términos relativos términos absolutos ha pasado de 27 a 50 pero en términos relativos eso es casi un 100% o sea que una subida de un 100% es muy considerable pero nadie acaba de creerse que la demanda fuerte del petróleo esté presente a corto plazo en la economía mundial y por lo tanto de ahí que no que no haya una recuperación del precio mayor fundamentalmente hay un desajuste enorme entre la oferta y la demanda podríamos decir que desde hace dos años todos los días uno de cada cada uno de los tres cada uno de los 365 días del año se producen entre uno y dos millones de barriles de petróleo más de lo que se demanda con lo cual eso se va acumulando y por lo tanto eso es una losa para la recuperación del precio señor que es puesto es un poco caótico vamos a ver los mercados revolucionados absolutamente revolucionados al borde de entre una recepción en una en una recesión europa que parece que no acaba de consolidarse y los ingleses que votan si al brexit yo lo que no sé y por eso le voy a preguntar es si la economía británica tiene realmente el peso en la economía o en los mercados a nivel mundial que nos creemos a ver no la economía británica ya no es una economía que tenga un peso el peso que tuvo en otra época sigue siendo una de las grandes europeas pero sobre todo hay un problema que es que europa le vende el doble de lo que le compra españa en concreto le vende al reino unido el doble de lo que le compra entre esas ventas que les hacemos los 16 millones de turistas que suelen venir aquí todos los años con lo cual por ahí es por donde es una de las vías por las que va a haber desaceleración en españa no por turistas británicos que si la libra sigue cayendo que es lo más probable que vaya a seguir cayendo pues cualquier viaje al exterior se les encarece muchísimo a lo mejor los que van a venir este año ya tenían contratado su paquete turístico y a lo mejor no tienen cláusula por la que se les encarezca por la depreciación de la libra pero cuidado que a lo mejor si la tienen pero en cualquier caso la libra va a seguir cayendo su cotización en picado y eso es una dificultad enorme en concreto para españa y para los demás países que reciben turismo del reino unido pero es que además reino unido le compra a la unión europea mucho más de lo que le vende de ahí que el déficit por cuenta corriente la balanza por cuenta corriente es la diferencia entre lo que compramos al exterior y lo que le vendemos y también entre las rentas que pagamos al exterior y las las rentas que nos pagan a nosotros del exterior bueno pues si de hacer esas sumas y restas resulta que sale un número positivo quiere decir que es que le estás vendiendo a los demás más de lo que les compras y si sale negativo es lo contrario y a gran bretaña le sale negativo le está comprando al resto de la unión europea mucho más de lo que le vende eso con la situación actual de fuga de capitales del reino unido que podemos comentar ya se ha visto esta semana pasada con fondos de inversión inmobiliarios que han tenido que suspender el reembolso de los partícipes pues se convierte en un gran problema porque cuando salen capitales y además hay un déficit en la balanza por cuenta corriente sólo hay una manera de ajustar lo que es con las reservas de divisas que tiene el banco de inglaterra esas reservas de divisas empiezan a bajar a bajar a bajar llegan un momento en el que con una bajada acelerada la libra se depreciará aún más y el gobierno británico tendría que decir se acabó el déficit por cuenta corriente con la unión europea y eso sólo se consigue de una manera pegando un frenazo a la economía parándola en seco por ejemplo españa tenía un déficit del 10 por ciento sobre su producto interior bruto en los años de la burbuja inmobiliaria no en el momento en el que empezó la recesión en españa la de 2009 eso se corrigió automáticamente por cuando las economías entran en recesión se importa muchísimo menos como se produce menos no se necesitan tantas materias primas tantos bienes de equipos y importa mucho menos al importar mucho menos se corrige ese ese déficit entonces el riesgo es que los británicos van a tener que hacer pegar un frenazo a su economía y eso va a repercutir en la economía europea por esa razón que le decía de que les vendemos desde europa desde el resto de europa más de lo que les compramos no les va a gustar nada españa cuando el señor de guindos el ministro de economía sale en la televisión diciendo que españa se va a beneficiar del versi de la salida de inglaterra del reino unido de europa que es lo que nos quiere decir y cuando manda un mensaje a los mercados al mercado inmobiliario diciéndole que se van a beneficiar que es lo que quiere decir pues la verdad es que no he oído las declaraciones o sea que me pilla usted completamente in albis así que no 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 puedo entender qué es lo que quiere decir pero a mí no se me ocurren grandes explicaciones porque para españa por la vía del turismo es perjudicial por la vía del sector inmobiliario donde muchísimos ingleses tienen comprada su casa si deciden que se vuelven porque no van a poder disfrutar de la sanidad como disfrutaban antes o las pensiones que cobran en libras no les van a permitir mantener el nivel de vida que mantenían en españa al encarecérsele para ellos todo mucho lo normal sería que la economía española se viera perjudicada más que beneficiada cualquiera que deprecia su moneda se ve beneficiado a largo plazo porque sus productos se abaratan y termina vendiendo más de sus productos al exterior por eso las devaluaciones son un mecanismo de ajuste de las economías pero a corto plazo es prácticamente el caos para para gran bretaña es haber decidido conscientemente el suicidio económico dígame cómo va europa porque tenemos noticias sobre el deutschland por ejemplo que no sé cómo las analiza usted realmente nos dicen no nos dicen es una noticia que lleva un año saliendo diciendo y desdiciendo qué está pasando con el con los bancos alemanes a ver europa tiene un problema y es que en el año 2008 no capitalizó adecuadamente su banca cuando en 2008 quiebra lehmann brothers con lehmann quiebra su es quiebra súbita de toda la banca americana entonces los americanos no tienen más que el remedio que recapitalizar bien su banca en europa no se produce esa quiebra súbita se produce en algunos bancos de gran bretaña alguno de francia bélgica alguno pequeñito en alemania y y todo lo demás es muy a cámara lenta por ejemplo las cajas de ahorros españolas si alguien dice en 2008 hay que recapitalizarlas porque están quebradas le ponen una camisa de fuerza y lo y lo mandan al manicomio no porque porque la crisis inmobiliaria en españa era una crisis clásica ya cámara lenta y sólo cuando según iba subiendo la tasa de morosidad se notaba que las cajas estaban quebradas o infra capitalizadas bueno como consecuencia de todo eso europa no recapitalizó adecuadamente el sistema financiero para hacerlo tendría que haber utilizado el triple de los recursos que utilizó es decir el triple de los que utilizaron los americanos porque el balance el conjunto del de los bancos de europeos son el triple de grandes que la banca americana con lo cual hubieran necesitado el triple de capital del que se les inyectó aquí bueno pues ese problema reaparece ahora por la vía de los bancos italianos por la vía del deutsche bank que nadie entiende muy bien qué es la dinamita que tiene dentro a través de los llamados derivados financieros y llegará un momento no sé si mañana mismo porque se produzca algún hecho espectacular o dentro de un año cuando estemos iniciando la recesión o en plena recesión habrá que recapitalizar toda la banca europea do iche van incluido eso nos va a costar a los demás también no sí porque si se produce finalmente esa recesión que yo auguro hay que recordarlo con un 80% de probabilidad porque aquí no se trata de hacer profecías fanáticas sino de utilizando diversos elementos calibrar un poco que con qué probabilidad pero vamos 80% es bastante alta no y pues si se produce esa recesión finalmente en españa aumentar a la morosidad aumentar al paro aumentar a la morosidad y por lo tanto los bancos tendrán pérdidas las pérdidas comen el capital del banco y finalmente habrá que recapitalizar también a la banca española de nuevo dígame señor que es para porque también hay otra noticia que desde hace un año está también salpicando la prensa económica y es la necesidad o no sé si la necesidad pero si las la acción que está tomando angela merkel de intentar repatriar el oro que las divisas en oro que tiene en en la reserva federal de eeuu y no lo consigue el que alemania quiera repatriar ahora su oro que significa para la economía bueno significa absolutamente nada simplemente debe ser que les ha dado una paranoia en alemania de que a ver si ese oro no existe o a ver si ese oro no lo llegan a recuperar nunca tampoco es necesario ya porque las transacciones la necesidad de que hubiera oro de otros países en la reserva federal era enorme pues hace 100 años por una razón porque sencillo cuando un país tenía un déficit de la balanza por cuenta corriente como decíamos antes que es lo que ocurría tenía que pagarle con oro a los demás y entonces para no andar con el oro moviéndolo de madrid a parís o de parís a londres oa nueva york pues se depositaba el oro de todos en un determinado sitio y cuando españa tenía que pagarle por su decisión por cuenta corriente a gran bretaña por ejemplo pues simplemente se cogía un palet de oro español de la parte del oro español y se llevaba a la parte del oro francés y estaba hecho el pago no decir en una manera sencilla de teniendo oro de todos los países del mundo depositado en un determinado sitio pagarse sin más que cambiar los lingotes o un palet de lingotes y la cantidad será enorme de un sitio para otro no es decir de la zona de españa para la zona de quien fuera no ahora eso ya no tiene mucho sentido porque los déficits de la balanza por cuenta corriente pues se cancelan con transacciones electrónicas entre los bancos centrales y por lo tanto ya no hay que andar transportando oro como en el pasado de ahí que no me extraña que los alemanes y les ha dado un poquito de miedo quieran tener el oro cerca bueno lo ponen en peligro de alguna vez el oso ruso no que ya lo tuvieron muy cerca en algún momento no pero significado no tiene ninguno vamos desmitificando asuntos porque realmente era algo en el que muchos periodistas nos fijábamos porque lo querrán hacer ahora está se especulaba incluso que los americanos podían haber vendido el oro a china es es algo así como muy mucho especular no es que todo lo que tiene que ver con el oro es muy novelesco no es decir el oro tiene ese aroma de la moneda que se ha utilizado por siglos y siglos no durante milenios y además bueno pues desde ese tren cargado de oro que está sepultado en polonia y que todo el mundo busca no que supuestamente utilizaron los nazis y entonces cualquier en cuanto surge cualquier historia relacionada con el oro todo el mundo se monta novelas que podrían ser terminar siendo ciertas alguna de ellas pero que no hay constancia de que puedan serlo no es decir es echar la imaginación a volar con motivo de una determinada noticia y si hay algo detrás pues puede ser pero si no se puede demostrar pues no se puede predecir ponemos la frase al revés sí señor grespo hablemos un poquito de españa vamos vamos a ver estas noticias que nos nos lanzan en españa la deuda al fin y al cabo la deuda española no es de las de las mayores deudas que hay hay muchos países que tienen una deuda más abultada que la de españa y son países mucho más pequeños no cuántas mentiras nos están contando sobre el déficit la deuda todas estas cosas de los mercados a ver la deuda solo hay que preocuparse por ella cuando todo el mundo empieza a decir que no la puedes pagar por eso hay un capítulo del libro en el que yo digo el problema de la deuda es hablar del problema de la deuda si se da cuenta cuando no se habla del problema de la deuda española la prima de riesgo con alemania baja se sitúa donde está ahora en 120 130 140 mientras que estuvo cerca de 700 puntos básicos o es decir un 7% más de lo que pagaba alemania en el año 2012 no las deudas normalmente no se pagan se renuevan el único problema es que si los demás tienen miedo de que tú no puedas pagar ni los intereses tampoco querrán renovar la deuda a ver si usted tiene seis mil euros y los ha invertido el año pasado en letras del tesoro y ahora le vencen dirá que hago yo con los seis mil euros que me vienen otra vez en el banco no me dan nada las letras del tesoro no me dan nada bueno esto ya es fantasía por las letras del tesoro dan tipo negativo pero imaginemos que eso todavía lo dieran positivo pues terminaría usted renovando con otra letra del tesoro no cobraría los intereses y intereses implícitos y ya está y lo mismo con un depósito cualquier familiar te dice de vez en cuando voy a ir a renovar un depósito que tengo en el banco tal bueno le vence el depósito le avisa antes que vence el depósito y que hace lo renueva porque se fía del banco se fía de que podrá recuperar el dinero otra vez que venza el depósito y que necesite el dinero no entonces con tener mandar el mensaje claro de que se pueden pagar los intereses basta el problema es que si tu deuda se hace inmensa todo el mundo empieza a dudar de vayas a poder pagar ni siquiera los intereses pero si no en este momento hay ahora mismo en el mundo tal cantidad de ahorro excesivo que no sabe ni qué hacer ni en qué dar ni dónde de rentabilizarse que no hay ningún problema ni con la deuda española ni con la deuda de ninguno ahorro ahorro excesivo pues no gastamos no nos gastamos todo nadie tiene nada donde está ese ahorro excesivo de dónde viene bueno una cosa es que haya gente que no tenga nada ahorrado y otra cosa es que a nivel global no haya una acumulación de ahorro enorme si no fuera así cree usted que la deuda pública suiza ahora mismo hasta 30 años ya no le da rendimiento a usted es usted quien le paga al estado suizo por el privilegio de prestarle dinero entonces ya hay ahora mismo 13 billones de dólares acumulados en distintas deudas públicas deuda pública de distintos países 13 billones que tienen rentabilidad negativa eso quiere decir que hay un exceso de ahorro enorme porque si no estaríamos cobrando intereses por la por la deuda que suscribimos en el tesoro español o en el francés o donde sea y no todo lo contrario estamos pagando hay 13 billones de dólares en deuda pública de distintos países que le paga ya a los estados por el privilegio de prestarles dinero en vez de ser lo que ha sido siempre normalmente que los estados pagaban al que tenía el ahorro y se lo prestaba a ellos el lío de los mercados y de la globalización y una buena noticia vamos a ir acabando con con ella en 2018 según sus predicciones iniciamos un crecimiento iniciaremos un crecimiento mundial bastante aceptable no si yo se lo sitúo en el 18 bueno pues porque ahí se cumplen los 18 años justos desde el año 2000 en que pinchó la burbuja tecnológica y como le decía antes para mí es el inicio de esta etapa de estancamiento secular que hemos vivido la gente no va a ser consciente de eso hasta mucho después en españa vivimos una burbuja inmobiliaria que pinchó en el año 92 1992 y habíamos dejado una crisis muy fuerte la de la reconversión industrial ya cinco o seis años antes pero en 92 que era uno de los dos momentos dulces de la economía española de los últimos 45 50 años la gente seguía hablando de crisis y estábamos viviendo uno de los mejores momentos por eso la mentalidad de crisis tarda mucho en despejarse se inicia una etapa de crecimiento sostenido en el 18 pero la mentalidad de crisis es tal que nadie querrá reconocerlo hasta pasados muchos años se notarán datos objetivos como son el crecimiento económico la tasa de desempleo bajará pero claro con que la tasa de desempleo esté en el 10% que es un sueño ahora que la miramos en el 20% aunque baja el 10% todo el mundo pensará qué horror 10% en eeuu sólo tienen el 5 y parecerá que estamos en crisis pero en españa nunca hemos bajado de tasa de desempleo del 8% en plena burbuja inmobiliaria teníamos el momento más ideal que ha vivido la economía española y que no va a volver a vivir un otro tan bueno teníamos una tasa de desempleo del 8% que todo el mundo naturalmente consideraba muy alta a pesar de todo otra cosa muy diferente es cómo se realiza cómo se desarrolla ese crecimiento no con qué tipo de sueldos con qué tipo de trabajos con qué tipo si hay una tendencia a la precarización porque hay una tendencia a la sustitución de trabajo humano por robots no entonces cuando se queda una enorme masa de gente desempleada porque se sustituye por robots el trabajo humano pues quiere decir que hay mucha gente demandando y poca oferta cuando ocurre eso ya sabemos lo que pasa siempre no los precios bajan y en este caso los salarios bajan de ahí que yo en el libro planteo que en el futuro antes o después y con una fórmula u otra habrá renta básica universal porque el enorme desempleo que va a provocar la implantación la generalización del uso de robots no el uso de los robots van a terminar con con los conductores no el coche 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 sin conductor los camiones sin conductor de los que se están haciendo ya pruebas no pues que acaban con un con un con un gremio el gremio de los conductores es decir el futuro es complicadísimo por eso es alto por el éxito de la humanidad con la tecnología se puede convertir en un enorme fracaso si no es capaz de alimentar y de dar una vida decente a toda la enorme población que va que puede quedar desempleada de todas formas cuando las economías empiezan a expandirse siempre ocurre lo mismo surgen nuevos tipos de empleo en los que ni siquiera hubiéramos pensado en el pasado si porque usted ve el tema este de la economía colaborativa la economía del bien común la renta básica esto no entra dentro de los planes de los mercados no si al final si entra también igual que entró el estado del bienestar el estado del bienestar es un producto del capitalismo no posterior a la segunda guerra mundial y era impensable en antes de la primera guerra mundial y era impensable entre guerras no es decir que al final el capitalismo se reproduce de esa forma y tiene esa capacidad de supervivencia en la que fue capaz de crear el estado del bienestar aunque fuera por la amenaza de la urs en aquel momento no la amenaza de que la masa de población malviviendo y desempleada puede suponer para el sistema para que el sistema cree ese tipo de adicientes ese tipo de ayudas para que la gente pueda sobrevivir y vivir de una manera decente haga una previsión en aunque sea sin gráficos porque sé que usted le gusta siempre se mueve con los gráficos con los datos pero haga una 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 predicción de cómo nos vamos a mover en ese aspecto en el aspecto de de atención a a las personas para aunque solamente sea por eso por evitar desestabilización social bueno pues lo que le comentaba es la renta básica o diciéndolo de otra forma también el famoso dinero desde el helicóptero que pueden terminar tirando los bancos centrales para animar a la economía no dinero desde el helicóptero finalmente es dinero que se pone en manos de la gente para que consuma y con ese consumo las empresas reactiven su producción contraten a más gente eso lo vamos a ver y lo vamos a ver también por medio de una intervención mayor del estado en la economía que puede llevar a una fase de cinco o diez años de capitalismo de estado en el que el intervencionismo de de los gobiernos en la economía vuelva a ser muy fuerte como lo fue tras la segunda guerra mundial iba a terminar yo con esta pregunta con el intervencionismo del estado precisamente porque es algo que usted toca en su libro y que a mí me ha llamado la atención porque puede escandalizar a muchos es decir las grandes empresas pueden llegar a ser otra vez propiedad del estado sin dejar de ser un capitalismo como explíqueme esto a ver si finalmente entramos en esa recesión que yo pronostico con probabilidad del 80% la situación va a ser complicadísima las bolsas pueden hundirse llegar a un momento en el que los bancos centrales tendrán que empezar a comprar en bolsa acciones para estabilizarlas ya lo hace el banco de japón por ejemplo el banco de japón ya tiene la mitad de los ctf es el tf es un producto especial pero que cotiza en bolsa ya tiene la mitad de los ctf es en su poder que cotizan en la bolsa de japón el banco nacional de suiza también hace ese tipo de compras pues eso se generalizará y habrá paquetes enormes accionariales en manos en el caso de españa pues del banco de españa o del bc y a lo mejor los gobiernos respectivos dirán pues con esto volvemos a hacer una especie de ini lo que pasa es que a diferencia del capitalismo de estado del pasado en el que por ideología quienes lo promovían terminaban pensando que sólo ya era para para siempre para por los siglos de los siglos en esta ocasión el capitalismo de estado yo creo que todo el mundo entenderá que es una cosa transitoria para salvar la situación para mediante ese intervencionismo del estado en la economía conseguir que la sociedad no se estabilice y caiga en el caos los liberales más puristas en este momento están desmontados bueno los liberales más puristas que viven en un mundo un poco irreal porque con los bancos centrales comprando masivamente deuda pública con los tipos de interés por debajo de cero a lo mejor hay 40 billones de dólares emitidos en deuda pública pues de eso 13 es decir ya un tercio tienen tipos de interés negativos eso para un economista liberal ultra ortodoxo es prácticamente anatema no pero en la economía hay que ser muy práctico los economistas liberales tienen enfoques muy inteligentes sobre muchas cosas los que están en el extremo opuesto también lo que hay es que saber que utiliza uno en cada momento que es lo que se adapta mejora la situación para que las medidas de política económica permitan vivir bien al mayor número de gente posible la economía se regenera sola bueno eso es lo que parece a veces con por medio de catástrofes y que parece que nos extinguimos como los dinosaurios no cuando hay economías que entran en el caos como puede ser la de venezuela ahora o como puede ser alguna otra economía del pesado del pasado la la de alemania la alemania del beymar con esa inflación tan disparatada no decir hay momentos en que parece que la economía desaparece pero se termina regenerando porque la gente al final tiene que todas las mañanas se despierta y piensa que hago para comer y alimentar a mi familia y vuelve a vuelve a surgir el mercado los bolcheviques abolieron el mercado pero cada vez que lo abolían poco después tenían que que terminar recurriendo a él de nuevo y voy a terminar con una pregunta que le he hecho al principio fuera de cámara en toda esta vorágine todos estos temas que hemos comentado tan complicados que usted además los ha hecho tan tan fáciles y tan comprensibles los políticos que pintan se enteran de algo bueno los políticos son como los presidentes de la comunidad de vecinos hay que votarles sin ningún entusiasmo conoce usted a alguien que vote con entusiasmo y y ponga muchas expectativas que me va a decir que me va a decir bueno pues pero a la vez es muy importante tener un buen presidente de la comunidad de vecinos y que cuando se va a la luz se ocupe de llamar a la compañía eléctrica o que si hay una inundación haga lo propio presidentes de comunidades de vecinos y con que sean buenos nos podemos dar por satisfechos y dos cosas muy 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 rapiditas los ingleses los británicos se van o no se van de europa yo creo que han votado que se van pero ellos todavía no lo saben que han votado que no se van cuando dentro de un año se vean en un caos económico darán con mucho gusto marcha atrás y dos europa conseguirá ser un bloque potente y coherente si probablemente avanzará mucho con las dificultades que se avecinan porque europa le pasa lo que a los alpinistas malos sólo avanza cuando no puede retroceder pero en medio de enormes dificultades fíjese de todas formas en la federación por antonomasia en la gala que todos miramos para copiar o para entender algo que no entendemos que es estados unidos tienen más de 200 años de historia 230 o así no pero tuvieron que pasar por una guerra civil tuvieron que tener esa pelea entre el rigor presupuestario y el perdón de las deudas o no como con grecia tuvieron que pasar momentos muy difíciles como que casi degeneraron una guerra civil como el momento en el que se planteaban si utilizar un solo metal o dos para la moneda es decir oro y plata eso casi llegó a una guerra civil aparte de la más conocida es decir tenemos tendencia a creer que europa se diseña con tiralínea sino europa como estados unidos irá avanzando pero en mitad de muchos problemas y por yo me he traído mi libro para que usted me lo firme porque en 2017 volveremos a entrar en recesión que prefiere rotulador o boli con nombre y apellido castellano gema o gema gema con una m y para todo el equipo de informativos net por supuesto decir también que sale ahora una nueva edición sí es un capítulo que hemos tenido que añadir porque yo el brexit no tuve ni que tocarlo no quise ni tocarlo inicialmente porque era demasiado fácil decir que iba a haber una recesión porque podría haber un brexit entonces bueno al haber el brexit pues ha habido que añadir un capítulo el brexit lo único que hace es acelerar una recesión que de todas formas ya venía ya estaba en marcha un poco muchas gracias para gema castellano y el equipo de informativos net un saludo afectuoso juan ignacio muchísimas gracias y a esperar al 2018 que parece que nos va a ir mejor sí y estar muy atentos para no pensarse que continúa la crisis habrá motivos para pensar que se ha terminado pero el pesimismo seguirá durante muchos años muchas gracias profesor pues tenemos que salir corriendo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.